¿Qué tan malas son las aerolíneas en Venezuela? Muy malas, fatales, pésimas. Desde sus asientos, la calidad de alimentos, los baños, la limpieza de las aeronaves, lo viejos que son los aviones, el servicio a bordo. Son fatales, de verdad son muy, muy malas. En especial la aerolínea que recibe el nombre de venezolana, que es como la aerolínea nacional desde hace muchos años, es sin exagerar la peor aerolínea en la que yo he volado en toda mi vida. Y no digo esto por ser cruel, no es mi intención lastimar en lo absoluto, pero tiene que ser dicho de esta manera. Tal vez para que en un futuro se mejore el servicio y para ser brutalmente honesto con ustedes. He volado en muchísimas aerolíneas de muchos países y mis peores experiencias habían sido tal vez en Ukraine Airways, la aerolínea de Ucrania, Uzbekistán Airways, de igual manera más o menos, aerolíneas africanas, tal vez las locales de Tanzania, de Kenia. Pero después de volar en venezolana, son brutales, son excelentes. Así que comencemos con esta edición de la guía de viajes de Luisito, review de la aerolínea venezolana. ¿Por dónde comenzar? Tal vez por el proceso de check-in. El más tardado que he hecho en mi vida. Dos horas intentando hacer check-in. ¡Wow! Es complicado, es tardado. Te piden todo, todo. Tus reservas de hotel, las checan. Un vuelo de vuelta. Cabina premier o bien clase business, por supuesto que no existe. Las aeronaves por fuera se ven bien, están bien pintaditas, bien cuidadas. Por dentro, otra historia por completo. Los asientos apenas si se reclinan y se sienten muy viejos. Y mi asiento no funciona, ¿no? No sé qué da miedo. Las luces y botones del avión te hacen sentir como en una película antigua. Los botones del avión están buenísimos, miren. Y caliente el foco, o sea, es tan viejo que calienta. Y luego, miren, para llamar a sobrecargo. Venezolana Airways. Otra cosa graciosísima, los asientos están mal enumerados. Entonces existe el riesgo latente de que pasajeros se puedan quedar sin asiento. Esto está graciosísimo, esto no te lo puedes inventar. Hay mucha gente en el avión sin asiento porque sus asientos les dieron el 1F, 9F. Y no hay F en el avión. De verdad, no, miren. Hay CDE y hay AB. Esperemos que no se llene el avión porque si no los del F, ¿dónde van a ir? Ahí les están intentando resolver. ¿Dónde está el F? En cuestión de los alimentos. A ver, sencillo es poco. Te dan un emparedado envuelto en plástico, puesto sobre un plato de unicel, con un juguito en caja, una naranja. El pan del emparedado se siente ya viejo, duro. Seguramente lleva almacenado días en el refrigerador de la aeronave. Y en general su presentación. Si tú le pides al sobrecargo o a la sobrecargo más otro juguito, un vaso de agua, la tensión que te van a dar será tardadísima. Y pasemos a los baños. Sucios, para nada, cuidados. Miren, miren, el baño está fatal. Miren, vamos a ver los detalles. Los rollitos de papel. Miren, el baño. Miren, el segurito. Tienes un jaboncito aquí, miren. Y habrá agua. Sí, miren. Es de botoncitos. ¡Wow! ¡Qué locura! Ya casi todos los aviones traen descensor. Es muy, muy raro ver uno que no traiga ascensor. Es de botoncitos. En verdad es la peor aerolínea con la que he volado. Y no lo digo de una manera molesto, ni con la intención de lastimar, de afectar. La verdad es que fue una experiencia muy graciosa, muy gratificante. Algo buenísimo que me encantó haber experimentado. Es de ese tipo de servicios que son tan malos, que tienen sus lados positivos, pues te sacaron bastantes risas. Y lo peor de todo es que no es un servicio del todo económico. Puedes encontrar vuelos mucho más baratos y de una calidad mucho mejor, pero se comprende que por la situación que pasa el país, varios factores están en juego. También tuve la oportunidad de volar con la aerolínea estelar. A ver, no la llamaremos buena, pero estaba menos peor por definirla de alguna manera. Aquí sí pude documentar bien lo mucho, o más bien lo poco, que se reclinan los asientos. Veamos, esta es la aerolínea estelar. El dato curioso es la primera vez que vuela, vaya, son las primeras semanas de vuelo, nos dicen como en 10 años. Y sí, en efecto, en los aviones se nota que tienen 10 años sin volar. Vamos a ver las mesitas. Oh, la, la. ¿Qué tal, eh? Nada mal. Yo calculo que este será un avión, sé, como ochentero, tal vez, sí, ¿no? Como de los ochentas. ¿Espacio de piernas? Bueno. Sí, 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 bueno. Mis piernas están muy quemadas, como un par de salchichas al grill, con mayonesa. Cuestión de reclinamiento, veamos. Ah, estaba reclinado, ¿ah? Así está fijo, así está derecho. Y así está reclinado. Están como tres centímetros, tal vez. A ver, tres centímetros que se agradece. Mejor tenerlos a que no estén. Ya ni me acuerdo, estoy reclinado ahorita. Da igual, está enteramente igual. En el vuelo con estelar no nos tocaron alimentos, ni siquiera unos cacahuatitos, pero porque era un vuelo bastante corto. Y sí, en general las condiciones del avión también se sienten bastante viejas, aunque esa sí no diría que entra en la categoría de las peores en las que he volado. Es una aerolínea sencilla, sí, pero no entra en la misma categoría que venezolana en lo absoluto. Son entes, son especies muy, muy distintas. Ahora, en cuestión de qué tan pronto salen los vuelos, qué tan puntuales aterrizan, pues son un relajo. Son muy impuntuales, demasiado informales. Pero eso, por supuesto, no es culpa como tal de las aerolíneas. Es culpa del manejo del aeropuerto. Y también cabe recalcar dentro de todo esto que en las fechas que yo volé, que yo pude apreciarlas, llevaban en verdad meses paradas. Eran sus primeros vuelos desde el inicio de la pandemia, o al menos eso es lo que se me dijo, tal vez con la intención de excusar el servicio. Pero sí, comprendo que tal vez el personal seguía muy frío, todo en general estaba arrancando nuevamente. Así que uno no puede ser muy exigente, pero sí, lo cuento riéndome, lo cuento con una sonrisa. Son fatales las aerolíneas, muy, muy malas. Eso sí, el personal se ve que se esfuerza. Y si se tardan en atenderte, es meramente porque están muy cortos de personas. De verdad, hay muy pocos trabajadores, así que sinceramente no es su culpa. Es culpa de la situación y de los grandes corporativos que tal vez en estas circunstancias no se la están viendo para nada favorables. No obstante, hay que decirlo como es, si son muy malas, el servicio es fatal. Cuéntenme, ¿alguna vez han volado con aerolíneas venezolanas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Comparemos experiencias. Gracias por haberme acompañado en esta edición de la guía de viajes de Luisito. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.